¿Quieres saber cómo es el mecanismo de un shock universal? Aquí te lo muestro. ¡Suscríbete al canal! Ahora procedemos a lavar todas las piezas. ¡Diesel! Y ya tenemos todas las piezas limpias, procedemos a armarlo. ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides dejármela en la caja de comentarios. A las mejores preguntas les haré un vídeo. Y sin más que agregar, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!